Primero, bienvenidos a todos, gracias por asistir, gracias a la Cámara, gracias a todas las comisiones de la Cámara que trabajan arrudamente, gracias a Sergio Spadone, Alejandra Conconi, y a todos los que sé que trabajan muchísimo, es una de las cámaras más activas del país, y es un placer ser miembro y sponsor, y poder transmitir un poco del conocimiento y la experiencia que los años le van dando a uno en la industria. Pueden hacer preguntas durante la charla, porque es un tema específicamente, no es un curso como hemos dado anteriormente, de nociones básicas, sino que es una charla, un disparador, sobre diversos factores que están afectando a la industria, teníamos que ponerle un título, por eso le pusimos mercado de fletes en situación de guerra, incongestiones de canales de navegación. No son los únicos factores que están afectando la suba de fletes, por supuesto las guerras, como sabemos en especial la guerra de Ucrania y Rusia, dispara el mercado del combustible, con lo cual es una consecuencia, y hay otros factores que podemos discutir, como es la concentración, para el que quiera discutirlo, del mercado naviero en manos de pocos jugadores, no solo en las líneas de contenedores, sino en los barcos multipropósitos y de carga de proyectos, que al saturarse las líneas de contenedores y las líneas rorros, se produce en el mercado lo que se llama un efecto derrame, toda esa carga pasa hacia los barcos multipropósitos, que son los que nosotros operamos, y también se satura en ese tipo de barcos, y luego de eso comienzan a saturarse los barcos valqueros también, los puertos y toda la cadena logística. Bueno, tenemos algunos conceptos básicos, simplemente, como dije, como disparadores, que comienzan a afectar el mercado de fletes. Las interrupciones en las rutas comerciales, en caso de la guerra de Ucrania, o la afectación de las rutas comerciales, como puede ser el Mar Rojo, por los ataques terroristas a los barcos, que quizás no están tan difundidos como el usual que son. Nosotros trabajamos con una alerta, y prácticamente cada tres días se están produciendo ataques jutíes a los barcos, que afectan la decisión de los hermanos de tomar rutas alternativas. O ponen un premium sobre los fletes, o, digamos, empiezan a hacer rutas más largas, que luego lo vamos a hacer, con la consecuente suba de fletes. Vamos a los efectos más importantes. Interrupciones en las rutas comerciales. Las interrupciones en las rutas comerciales tienen un efecto dual. Caso de guerra de Ucrania. Ucrania se ve imposibilitada de exportar todo su volumen de granos, lo cual produce al inicio una baja del mercado de fletes en la región, porque hay exceso de barcos y falta de carga, pero luego produce una suba en el mercado de combustible, porque Rusia no puede colocar su combustible, salvo a través de algunos traders de países, digamos, que forman parte de ese bloque. Por otro lado, en el caso de los ataques jutíes, como para dar otro ejemplo, como dije, se empiezan a efectuar desvíos hacia otros canales de navegación, acortando las distancias. Esto aumenta el tiempo. Ustedes saben que los fletes no son una tarifa, como se suele traducir en el día a día, sino que en realidad, aún en las líneas de contenedores, detrás de las líneas de contenedores, hay un equipo de brokers marítimos que corre un cálculo de flete que incluye el valor diario del barco, los costos portuarios, los puertos de combustible, la amortización del barco, y obviamente sube el valor día del barco y sube el combustible. En el caso de los barcos multipropósitos, por ejemplo, tuvimos un pico en la pandemia por saturación, un barco multipropósito tipo llegó a costarse 60.000 dólares por día, cuando históricamente costaba una tonelada por deadweight entre 15.000 y 20.000 dólares, hoy ha subido, está entre 22.000 y 25.000 dólares diarios, sin combustible. Entonces, a eso le sumamos la subida de combustible, estamos tanto en contenedores como en barcos multipropósitos, no digo en valores post-pandemia, pero en lo que se llama un recupero del mercado de fletes bastante sustancial. agrego como dato de color que no es efecto de la charla, que es que en el año 2000 hubo una suba brutal cuando China sale al mercado a comprar mineral de hierro y pone órdenes enormes a Valle de Río 12, por ejemplo, se produce una suba del 700% del mercado de fletes, entonces todos los dueños de barcos, todas las compañías armadoras comienzan a construir más barcos. Luego, en el año 2007, el mercado se derrumba y muchos armadores quiebran. ¿Qué sucede? Los dueños de los barcos, los armadores, han aprendido la lección. Entonces, después de la suba post-COVID, no pusieron tantas órdenes en astilleros para construir nuevos barcos, como para mantener un nivel de ocupación de flota constante y tirar el mercado para arriba lo más posible, aún en circunstancias donde el mercado está, como decimos en la bolsa, un mercado bear y tratar de mantener un bullish market lo más posible. Obviamente, la carga, la guerra puede cerrar rutas marítimas, ya lo dijimos, terrestres, críticas, y se produce todo lo que acabo de explicar. Si querés, vamos al tema de otro factor de incidencia, es el aumento de costeo de seguros, o sea, cuando uno quiere transitar por zonas de guerra o de posible guerra o de posible secuestro de barcos, como puede ser el Mar Rojo, empieza a aplicar o la prohibición del seguro o lo que se llama el World Rest Premium, o sea, un extraseguro por guerra que es bastante pesado en el costeo por día para todas las flotas armadores de cualquier tipo, eleva la prima de seguro de los barcos, consecuentemente las cargas que transitan por estas áreas comienzan a sufrir un aumento de fletes. Pero, ¿qué es lo que hacen las líneas de contenedores o los armadores multipropósitos barqueros para no penalizar tanto a estas áreas y a estos jugadores del comercio exterior, dividen todo ese costo en todos los tráficos? Entonces, se ven todos los tráficos afectados. Digamos, pasan a contribuir al costo del extraseguro de guerra o de zona de riesgo todos los tráficos del mundo. Sin hablar que en el caso del Mar Rojo, por ejemplo, se comienzan a pedir a los clientes en algunos casos que paguen seguridad armada para el barco que esté a bordo, lo cual produce un seguro, un costo aún mayor que suele estar en algunos casos por arriba de los 150.000 dólares por viaje. Ya estamos con esto. escasez de capacidad. Los barcos y otros medios de transporte pueden ser reubicados para evitar zonas de conflicto reduciendo la capacidad disponible en las rutas habituales. Esto puede llevar a una escasez de espacio y un aumento de las tarifas de flete. Bueno, esto es oferta y demanda. si bien uno puede reubicar empieza a haber escasez en las zonas de conflicto se encarecen los fletes pero además como les expliqué no se construyeron nuevos barcos en la cantidad en la que el mundo los necesita. Por supuesto hay órdenes en astillero los únicos que siguen construyendo a gran ritmo son los armadores chinos a gran escala mientras que los armadores europeos tradicionales del norte de Europa de Dinamarca de Alemania de Holanda de Noruega van construyendo un poco lo que se llama hand to mouth o sea a demanda de un cliente de largo plazo bajo un contrato de largo plazo ponen una orden en astillero pero no lo hacen en base especulativa con lo cual hace que el cliente cuando se ve en una situación de fletamento no pueda ir vamos a decir al regateo porque no sobra flota no pueda decir lo que yo llamo en palabras comerciales no puede ejercer una extorsión sobre el armador que necesita por ejemplo retornar a cierta área y simplemente por poseer una carga bajar los precios o sea se ve que en una barrera limitante que es la escasez de barcos esto por supuesto es fluctuante o sea una semana tenemos pocos barcos multipropósito en el barco en el golfo de Estados Unidos a la semana siguiente tenemos tres o cuatro pero no tenemos quince como sucedía en el pasado en las bajas incremento de los precios de combustible bueno ya un poco lo hemos mencionado va un poco de sí o sea los barcos consumen combustible son muy pocos los barcos y en general navegan en tramos cortos que consumen hidrógeno verde o energías renovables los testeos que se están haciendo para reducir el consumo de combustible con una suerte de paneles que utilizan el el viento para reducir el uso de combustible esto comenzó en los años principios de los años 2000 cuando Beluga Shipping que era un armador alemán que nosotros representábamos lanzó el Beluga Sky Cells que hacía una prueba con un paracaídas para ver cuánto navegaba todo el mundo y se fijaba cuánto se producía por aire cuánto aportaba el aire el viento a la reducción de combustible pero si si bien se están haciendo testeos todavía no no es no hay construcción masiva de ese tipo de barcos si también me gustaría mencionar que la comunidad europea todos los años va aplicando un recargo que muchos clientes no tienen en cuenta se aplica contenedores a carga general a graneles por el tipo de diésel que usan los barcos para que sea cada vez menos nocivo para el medio ambiente y eso va agregando cada año entre unos 3 y 5 dólares por tonelada metro cúbico que por ejemplo mucha gente no contempla para sus ventas o contratos a futuro porque no no está debidamente asesorado y eso produce un impacto terrible en el caso de las commodities por ejemplo granos madera cemento cargas que que tienen poco poco valor poco margen digamos en en el coste logístico riesgos de daños y pérdidas este tipo de conflictos por supuesto existen seguros como lo mencionamos pero vamos a ponerlos en el escenario para poner un ejemplo la construcción de una planta de una refinería por ejemplo o sea a mí me dañan un barco puede llegar a hundirse un barco se pierde la carga hay reposición de la carga sí puede haber reposición de la carga de una carga de proyecto a 60 90 120 días se para la obra aumenta todo el costeo tiene penalidades con los gobiernos con los contratistas con los subcontratistas o sea que no no es sólo el valor del flete en sí sino es toda la logística tienen penalidades con los camiones con la obra el personal de obra las grúas que han alquilado digamos es realmente un daño muy 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 grande restricciones y sanciones comerciales bueno esto aporta aún más al problema todos sabemos las sanciones comerciales americanas y las barreras que tiene Estados Unidos y la comunidad europea como socios del bloque a ciertos países que podrían ser proveedores de reemplazo de algunos productos pero en realidad no se pueden traer nosotros decimos bueno por ejemplo Irán podría ser un reemplazante de combustible ruso pero bueno los bancos americanos prohíben traer combustible iraní con lo cual complica aún más el mercado de combustible y sube nuevamente como factor el mercado de fletes impacto en la demanda la guerra puede afectar la demanda de bienes transportados en algunos casos un aumento de la demanda esenciales o militares puede disminuir o puede subir en escenarios de guerra nosotros lo hemos vivido por ejemplo en la invasión a Afganistán el gobierno americano tiene una entidad que se llama el military sea command sale a charkear barcos multipropósito multipropósito con grúas pesadas con rampa los barcos rorro y demás para el desembarque de tanques militares y armamento y para que se den una idea si el military si comand sale al mercado a buscar barcos en alquiler en time charter como se le dice en la guerra y un barco multipropósito hoy cuesta entre 22 mil y 25 mil dólares por día el military si comand va a ofrecerle un armador 80 mil dólares por día para que sea una oferta hostil y lo saque del mercado porque lo necesita y eso produce un efecto lo que nosotros llamamos un efecto chupador en el mercado muy fuerte porque esto es un negocio y desaparecen enormes cantidades de barcos multipropósitos valqueros y tanqueros y otro tipo e incluso los armadores y los representantes de armadores cuando el militar y si comand chartea dejamos de saber la posición del barco se baja la tripulación civil se sube la militar como dato de color y nos lo devuelven a como sea y en el estado en que esté pero dejamos de tener absolutamente esto nos ha sucedido con gente que tenía previsibilidad de cargar barcos y nos pregunta pero donde fue el barco donde está realmente no lo sabemos cuando un gobierno toma un barco en situación de guerra el armador o la línea lo alquila y no tiene más control sobre el barco no conoce ni la posición de los barcos en resumen la guerra introduce una serie de riesgos y costos adicionales en los fletes lo que puede llegar a un aumento significativo en las tarifas de cadena de suministro global porque como expliqué toda esta suba de extra seguros de guerra en diversas zonas las líneas o los armadores no lo aplican solamente a zona de guerra sino que lo aplican para no dañar tanto la ruta globalmente lo reparten en todos los tráficos entonces se ven afectados todos los tráficos esto lo repito porque por ahí hay gente que recién se une a la charla y no entiende por qué vamos a hacer una carga China-Argentina o Houston-Argentina por ejemplo se ve afectada y porque suben los valores todos estos cortos se reparten resumiendo suba de valor diario del barco suba de combustible extra seguros de guerra todo esto se va repartiendo en toda la carga y a esto sumémosle la parte y la demanda repaso a que los armadores después del post-Covid no hicieron como en los años 2000 no mandaron a construir la cantidad de barcos necesarios que el mercado demanda para mantener el mercado en alza tanto como sea posible con la excepción de los armadores del Estado Chino Bien lo que veremos a continuación son notas de repercusiones en medios del ámbito ¿sí? notas al respecto no las vamos a leer todas quizás las vamos a comentar y luego cuando les enviemos si lo solicitan la presentación ahí las van a poder interiorizar mejor Bien Bueno Barrojo dice 8 navieras ya desvían sus líneas por buena esperanza lo que les explicaba anteriormente no me estoy viendo pero ellos te ven es difícil bueno te vemos perfecto y te escuchamos perfecto ah bueno junto con la nota los ataques los ataques Jutíes que de vez en cuando aparece una nota en un diario en un medio marítimo demás prácticamente todas las semanas recibimos los alertas de líneas nuestras que son atacados por los Jutíes y empiezan a desviarse por otras rutas de navegación que son más largas si tomamos suba del valor diario del barco más más tránsito más días de tránsito el flete se dispara exponencialmente sumado a la suma del valor de combustible más días más valor de día de barco más combustible gastado porque son más días de navegación imagínense en algún momento Alejandra podríamos pensar en dar una una charla sobre cómo se calcula un viaje de un barco con el software online y ahí digamos terminaríamos un poco de redondear para que la gente entienda que un flete no es magia digamos que sale de un cálculo de viaje estaría buenísimo a disposición repercusiones en el ámbito según Winwar compañía utiliza inteligencia artificial como plataforma integral para la gestión de riesgos y el análisis del transporte marítimo desde que los Jutíes iniciaron sus ataques en el Mar Rojo bueno como consecuencia de estas interrupciones se ha desarrollado inteligencia artificial a través de GPS y demás que nosotros utilizamos que es la que produce los alertas y el mapeo de los barcos de los Jutíes como para saber si estamos en condiciones de navegar por el Mar Rojo y hacer la ruta más corta o tenemos que ir a la ruta más larga es decir el mundo marítimo se fue adaptando el BIMCO que es de Voltecan International Maritime Council del cual somos miembros en conjunto con la comunidad europea con Estados Unidos incluso con China porque digamos aquí no se salva nadie de la piratería no se trata de una cuestión estrictamente geopolítica es además un negocio es básicamente un negocio si bien puede haber algún factor geopolítico detrás por supuesto se ha desarrollado y se sigue trabajando en mapeo a través de la inteligencia artificial para saber si realmente es necesario el desvío o no es necesario ¿no es necesario? bueno hay más notas a disposición no vamos a ir por todas simplemente me gustaría para un poquito esta nota ¿te la estás mostrando? sí bueno acá queríamos mostrarle un poco cómo la invasión rusa-ucrania agravó la crisis alimentaria mundial ahí tienen el gráfico del precio de los cereales en el mundo entero y me gustaría ir hacia las próximas notas donde podemos ver los canales de navegación acá las tenemos bueno un poco queríamos mostrarles cuáles son las rutas más usadas por los armadores ahí falta el estrecho de Magallanes en ese mapa déjame déjame ver el mapa si explico un poco ahí lo tienen bueno acá quería hablar un poco de lo que pasó con el canal de Panamá por eso la charla se llama también interrupciones en canal de navegación no sólo por los jutíes sino porque el canal de Panamá sopió una sequía no podían funcionar las esclusas para los pasos lo cual generó obviamente una gran congestión esa congestión se mide en días de barco con su combustible con su costeo de tripulación y también generó primero un daño enorme a las flotas navieras porque ya estaban cerrados esos contratos pero después todo ese daño económico las líneas comenzaron a traducirlo en sus futuros fletes porque ya empezaron a contemplar el riesgo de que de estas congestiones de diversos canales de navegación y ya lo calculan en sus fletes tanto de contenedores como de carga general como de granos o tanqueros o sea se agregó un factor en los cálculos de viaje que antes no existía que es el riesgo con gestión Sebastián te hago una pregunta ¿puede ser? Sí a ver quién está Sí Fernando Ceto el cambio de ruta cuando un cliente contrata un flete ¿de qué manera le impacta digamos al final del trayecto si a la mitad tuvo que desviarse supongamos otra ruta que le demora 14 días más o sea más allá de tener firmado un contrato se establece que puede ser un más menos por estas situaciones de fuerza mayor en realidad no se maneja como fuerza mayor porque la fuerza mayor es algo imprevisto digamos la fuerza mayor es algo imprevisto y repentino como esto ya viene sucediendo hace tiempo no no podés invocar fuerza mayor por algo que está en los periódicos lo que sea si yo te cuento el otro día estaba justamente cerrando una carga de proyecto un barco entero para una planta de hidrógeno y lo que hicimos fue decir bueno opción A vía bar rojo opción B con el desvío entonces había más o menos 250 mil dólares de diferencia y se acordó un día X a que entre el armador el dueño del barco y el fletador se declarara la opción A o la opción B ¿sí? no sé si respondí tu pregunta o sea perfecto digamos esto no está no está si no si no es previsible digo si en la mitad del trayecto se decide cambiar de ruta y demorar más ¿hoy en día si es previsible? si a ver si vos me contratás un flete yo como armador puedo decirte bueno la política del armador es no ir vía mar rojo puedo darte la opción depende como está la inteligencia artificial ahora por eso se pone un día poneme la cámara para poder para poder decidir o hay armadores que son más arriesgados y toman directamente el riesgo y eventualmente sufren el daño o no lo sufren o sea depende un poco de con quién estés lidiando cuál es la calidad del armador cuáles son las políticas de riesgo y de compliance y por qué opción el cliente quiere ir el trader el charter o sea uno como yo digo como todo en la vida toma decisiones y riesgos pueden pueden salir brillantes o sea puede ser que si vos por ejemplo sos trader tomes ese riesgo y ganes muchísimo dinero porque te salió bien o puede ser que te salga muy mal o puede ser que simplemente sufras un disgusto de que le dispararon al barco cerca del agua y te lo informen y el ataque fracase porque hay un barco de la OTAN en el área como suele suceder la mayoría de las veces la mayoría de las veces los ataques fracasan lo que pasa es que no lo sabemos hasta que suceden este hoy si los barcos de primera clase hoy si los barcos de primera clase por ejemplo están equipados con sala de pánico para la tripulación la tripulación en casos críticos de abordaje ya pasa a esconderse se va reduciendo el riesgo digamos tomando ciertas medidas entre el vinco la OTAN la comunidad europea china digamos fueron todos participando en foros y se fue cambiando la configuración de los barcos bueno como pasó con los aviones en el 11 de septiembre que ahora las cabinas donde está el capitán solo tienen cámara y solo solo puede abrir una zafada un tripulante algo similar Sebastián consulta y en en este caso no hay digamos un imprevisto que se calcule digamos un porcentaje dentro en el costeo del armado de esas tarifas es decir ¿hay algún tipo de porcentaje de imprevisto si por supuesto mira acá acá estamos compartiendo pantalla creo ¿no? si bueno vos imaginate situación poné la cámara igual yo lo veré situación de bloqueo del canal de Panamá ¿sí? como puede suceder en el Mar Rojo con los ataques Jutíes fijate la distancia Lauti ahí la tenés calculada abajo entonces lo que hacemos nosotros es medir la distancia o sea o voy por Panamá o voy por el canal de Magallanes a eso la cantidad de días lo multiplico por el valor día del barco más el combustible más todos los factores digamos obviamente los armadores no venden su barco a lo que se llama el daily running cost o sea simplemente al costo del barco lo venden de acuerdo a lo que se llama el time charter equivalent o sea si yo tengo un barco para mí lo más fácil es darlo en time charter alquilárselo a otro que lo pere y yo recibo un dinero diario y no tengo el riesgo de hacer un voyage para hacer un viaje yo no no hago el daily running cost hago lo que el mercado de time charter me paga más plus lo que quiera ganar porque me meto en la complicación de operar mi propio barco entonces vamos vamos a decir no sé 25.000 dólares por día tenemos 22 días en en el mar extra ya podés sacar la cuenta Lautaro o sea 22 días de navegación más por 25.000 dólares es realmente mucho dinero sobre todo para los commodities si me hablas por ahí de una carga de proyectos súper sofisticada y demás en estado de necesidad donde estás parando una obra y demás pero pensá en cemento en clinker este o en acero plano donde el cliente ha hecho todo un estudio ha costeado la activa la desestiva marginalmente y demás y de repente le aparece esto de sopetón es realmente bastante crítico Wellington ¿cómo te va? un gusto que estés en línea alguna pregunta alguna duda no escucho a nadie querés pasar no por mi parte me quedó claro lo que me lo que me respondiste sobre la la previsibilidad o que no era fuerza mayor por supuesto bueno les vamos a mostrar un poco ellos lo deben estar viendo completo ellos ven eso que compartimos a vos no ok o sea a vos también pero el cuadrito tuyo bueno vamos esto es viejo pero vamos a mostrarle un poco ahí ven lo que es la curva de Time Charter Index lo que le decía el armador fleta un bar con Time Charter Equivalent acá le estamos mostrando la curva del Druery que se dedica a hacer este tipo de research de los barcos multipropósito y ven la volatilidad que tiene el valor diario del barco por día esto nosotros lo leemos todos los días incluso lo leemos por área no lo leemos mundialmente vamos leyendo por área como está Faris como está Middle East como está Continent que es el norte de Europa como está el Mediterráneo Golfo de Estados Unidos Golfo de Japón China si está recalentado si va a la baja si está bearish o bullish como para poder correr los fletes y me gustaría creo que está el de contenedores también o está solo este no bueno bueno ahí vimos cuello de botella en el canal de 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 Panamá bueno la misma la misma curva que ah mira ahí ahí podés pasar el mapa anterior que me parece que es interesante ahí tienen la congestión que produjo en el Mar Rojo en un momento del 2023 todo lo que ven son barcos ampliáselos un poquito perdón solo te quería avisar Sebastián que hay hay algunas preguntas para que después leamos que están por escrito cómo no acá ve todo lo que ven son barcos de diversos tipos por eso tienen diferentes colores miren cómo se congestió en un área rápidamente esto sucedió en 15 días sí preguntas querés que te las leas Sebas sí sí cómo no María dice para cuándo se espera se estabilicen los fletes de contenedores en China y acomoden nuevamente los precios a partir de agosto podría ser dónde está María no tiene cámara bueno a ver yo realmente no creo en estas previsiones de de algunos gurúes digamos por ejemplo cuando sucedió el COVID uno podía establecer que a grado de desinfección de un país lógicamente iban iban a a bajar los fletes sin embargo la congestión fue tan brutal de la cadena logística que llevó mucho tiempo en reacomodarse yo no no yo creo que el mercado va a seguir volátil honestamente esa es mi opinión yo creo que puede haber puede haber bajas pero no hoy no encontraría una razón no sé si vos vos me la me la querés dar o leíste algo María en algún medio por la cual se prevería que en agosto puedan bajar los fletes en China después María Trujillo dice buenos días espera vamos a esperar la María a ver si me quiere decir dónde María está ahí pero quizás bueno no no estamos recibiendo respuesta a ver la otra pregunta de María Trujillo dice buenos días cuáles son las proyecciones de los precios de flete para los próximos meses del año mi interés es básicamente desde China bueno María si querés nosotros trabajamos con un sistema de hedging de fletes y combustible es es un software bastante caro pero digamos podemos mandarte alguna previsión que de research de lo que se llama el mercado de futuros de China en eso se combinan varias variables oferta demanda de barco de carga valor de combustible cuando ciertos armadores le expiran los contratos hay grandes jugadores en las ligas multipropósito como en los valqueros y en los tanqueros entonces esa compañía de research nos da una previsión que como digo nadie es un gurú tan tan acertado como para prever siempre las las crisis que pueden afectar en el mercado naviero nadie pudo prever el COVID es el ejemplo más más claro pero si podemos mandarte una previsión si escribís al mail de Matías que lo pusimos al inicio de la charla Sebastián puede ser que a lo que se refiere del incremento del costo de los fletes de China para ver si es que bajan es por las sanciones que iba a implementar Estados Unidos hacia China y que se preveía que había muchos buques cargando mercadería para llegar antes de que se implementan esas sanciones al igual que Brasil con los coches eléctricos se referirá a eso que a lo mejor pueden llegar a bajar los 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 fletes desde China mira puede ser de todos modos China ha demostrado que esas barreras comerciales que trata de poner los Unidos no le interesan mucho porque por ejemplo te cuento hace 8 6 meses que si yo desde Argentina quiero fletar un barco desde Shanghai a Zárate por ejemplo me va a costar X pero si yo soy exportador chino me va a costar un 40% menos porque el Estado chino pasó a subvencionar a sus propios exportadores así que digamos ya que estamos en la cámara china china nos viene demostrando que siempre encuentra la forma de seguir exportando subsidiando por supuesto le cuesta dinero le cuesta la emisión monetaria pero reducción de los contenedores sí puede ser si sos exportador chino que es lo que está pasando o sea están dando un descuento al exportador chino ahora si vos el flete lo contratás acá si vos el flete lo contratás acá no te van a dar eso o sea se lo van a dar al chino porque la política justamente es que china venda costo y flete y trate de taparte el flete para que vos no puedas saber digamos por ahí en commodities es más fácil saberlo si consultás a un broker marítimo y vos sos prever de commodities pero si yo te digo un transformador por ejemplo para una central termoeléctrica eso no es un commodity entonces yo te tapo el valor flete y te vendo como quiero no sé qué costo y qué flete ¿se entiende? y hay hay muchos hay muchos juegos de de los exportadores chinos de esa parte porque tienen que además protegerse de la gran baja de este tipo de carga industrial que está produciendo Alemania y Estados Unidos para tratar de volver a competir con China el tema de los no de nada el tema de los coches yo justamente el otro día estaba en Paraguay y me encuentro con una inauguración de autos chinos de alta gama de un local el auto bueno la verdad excepcional primera calidad indiscutible a mí me asombró vale más que un BMW en Paraguay que son baratos digamos en Argentina se los considera un auto de alta gama en Alemania son taxi o sea que viste y en Paraguay que nos digamos te apoya Taiwán o sea viste o sea dije wow mira llega sigue llegando encontraron la manera o sea que realmente es admirable hola Sebastián perdón interrumpo que haces María como andas me convocaste que haces no no podía entrar con con el celular a video ni tampoco vos así que bueno entré en la compu que no tenemos que juntar venimos años retrasados mínimo dos mínimo dos cuando quieras sí sí lo tengo presente no esto que decías que yo comenté de los fletes no tengo una fuente certera son un poco comentarios de radio pasillo de chinos y también de gente bueno que trabaja con China que un poco ha escuchado de eso igual coincido con vos que no solo que va a haber volatilidad sino que los fletes van a se van a manejar con con un incremento no van a volver a a los fletes que fueron en su momento y demás también un poco el mercado se acostumbró a la fuerza a eso más allá de que hay productos que no 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 soportan y bueno por eso hay importaciones que aún no se pueden hacer desde acá sobre todo habló bueno tenemos el importe país también claro por supuesto ahora pareciera ser que eso bajara pero no y digo me parece interesante lo que dijiste ahora bastante curioso curioso pero muy cierto muy creíble esto de las subvenciones del gobierno chino a los exportadores para que absolutamente y seguir compitiendo porque lo que decís es una realidad como Estados Unidos quiere sustituir esas importaciones en Europa un poco también no pero de ahí entonces se podría deducir que convendría más comprar CIF a FOO mira contra todo lo que yo he tratado dando estas charlas y en toda mi carrera siempre fui un vocacionado de que la Argentina sepa de fletes para que pueda comprar FOB y no le controlen el precio lamentablemente en el caso de un subsidio del estado chino que te lo puedo confirmar y sí no es que te conviene te van a forzar pero sabes que muchos chinos al mismo tiempo ahora estoy un poco con industria no solo agro y son no salen de Xworks la mayoría habla de Xworks y bueno y algunos FOB pero como que no quieren entrar en eso será que este subsidio es para algunas industrias y no todas bueno ahí te explico lo que pasa o sea ese subsidio está aplicado a algunas compañías para algunas industrias que son del estado chino ya donde hay capital mixto no y lástima que no tengo la foto pero el otro día me mandaron una foto de una de las líneas subsidiadas era encubierto un revoleo de carga o sea transformadores arriba yates o sea el riesgo de cargar un barco así entonces es muy probable que por eso un proveedor chino te diga no porque yo lo empezamos a investigar con Mariana Pereira que es del equipo dijimos a ver pero como 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 resulta esto económicamente porque el subsidio es brutal para entonces empezamos a estivar barcos jugando digamos para ver cómo se hacía y le mandamos a un partner comercial nuestro estratégico en shipping en China la el y nos mandó la foto y me dijo acá lo tenés claro camiones a dos de altura on deck sí exacto camiones a dos de altura on deck pero sin madera o sea apoyados en navegación 50 días o sea viste hay que ser guapo claro ok debe ir por ahí por un lado no les llega subsidio porque no es la industria no está en esa categoría de empresas por otro lado bueno si son responsables quizás si no quieren cargar así también si depende de quién depende si vos me decís hay compañías de primera clase del estado chino no lo van a hacer si vos me decís compañías alemanas americanas y demás que producen en China tampoco lo van a hacer si me decís que si yo un tanque de cerveza para una para Malta viste para hacer que se puede abollar que en origen lo podés corregir porque vienen separados y se ensamblan bueno por ahí toman el riesgo porque la diferencia es tan grande que por ahí toman el riesgo está bien bueno gracias pero eso hace que sea muy confuso y muy difícil de explicarle a los clientes porque nosotros trabajamos con armadores de primera línea o sea no porque en definitiva estamos vendiendo grupos playtrane o sea nosotros no damos third or four tier carriers entonces es muy difícil explicarle al cliente que bueno que si quiere ese precio nosotros no no somos quien se lo podemos brindar y después llaman viste con el daño entiendo está bien pero muy interesante la pregunta para mí va a haber volatilidad todo el tiempo en graneleros en tanqueros en multipropósito y en contenidos para mí va a ser muy difícil de leer el futuro y esto te lo digo porque muchas compañías de acero muchas compañías de granos muchas compañías de constructoras epecistas y demás que saben mucho del mercado están buscando todos contratos a tres años viste y cuando el mercado baja nadie busca nadie te ofrece un contrato del Sani claro todo el mundo te lo ofrece claro y ahí tenés que hacer un hedge físico de tonnage de barco y de combustible y ahí lo podés hacer pero cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía ¿no? viste me venís a ofrecer tres millones de toneladas o está muy lindo o algo pasa en el mercado cierto bueno gracias Sebastián no de nada por favor Seba y siguiendo con ese tema de los ganaderos y los propósitos y demás ¿cuál es a ver cuál es tu opinión con respecto a cómo está hoy lamentablemente el tema de la sequía el tema del río digamos yo hablo en lo que respecta al mercado del up river con estas complicaciones de los falsos fletes que tenemos tanto en las importaciones digamos y en las exportaciones o sea hoy tanta falta que le hace al país el tema de los dólares tenemos estas complicaciones que es un dato no menor entonces también complica a estas contrataciones o sea yo estoy viendo también muchos muchos buques que entran con un calado más alto de lo que tendría que entrar porque en 30 días le bajó el río un metro entonces ¿cuál es tu opinión digamos al respecto? bueno obviamente estamos pagando el costo falta de dragado o sea estamos como se dice en la jerga pagando aire que es a lo que vos apuntás o sea que un barco de determinada capacidad de carga yo creo que después de 20 años empiezo a ver que hay barcos que vuelven a ser un puerto San Lorenzo Rosario San Nicolás completando en Bahía Blanca o Necochea que lo vi a ver hace yo empecé mi carrera hace un tiempo más que 20 años y recién ahora veo lo que veía al inicio de mi carrera o sea este completion incluso la posibilidad de establecer alguna estación de top off que es algo que trajo mi padre al río de la plata o sea que es algo viejo que digo es útil en la coyuntura pero sí por supuesto se está pagando tanto en la importación de fertilizantes por ejemplo como en la exportación de granos se está pagando un falso flete para decir para ponerlo de alguna manera porque estás pagando el el que no podés cargar por falta de carados sí absolutamente y eso es falta de decisión política lo que pasa es que muchas veces por eso creo que están buenas estas charlas las de yo las de quien sea creo que lamentablemente vamos a decir a un ministro a un presidente de la nación no le llega realmente el impacto a nivel país y el sufrimiento de un importador de un importador y el impacto hasta recaudatorio digamos que tiene eso porque si se midiera el impacto fiscal que tiene eso seguramente se acelerarían las decisiones pero digamos es demasiado técnico como como para para que le llegue o para que alguien se anime a decir yo me animo a decirlo porque estoy diciendo la verdad y es algo técnico o sea no no es algo político pero muchas veces cuando uno se junta con con gente que transitaba o ha transitado la política salvo que venga de la parte naviera o de la logística incluso habiendo transitado la gestión no reconoció la importancia y te lo dicen después digamos que no lo identificaron como una prioridad y es algo que lo veíamos lo veníamos viendo ya de o sea la falta de inversión en dragados y demás o sea lo que está pasando ahora nosotros ya lo veíamos que iba a pasar incluso Lautaro vos que sabés porque trabajaste en eso en el tema de asignación de a empresas privadas de puertos y de muelles y demás o sea que en un momento viste parecía una prioridad asignar 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 bueno y yo decía bueno dejá de asignar y te hará porque o sea cuál es está bien fomentar las economías regionales reabrir ciertos puertos y demás pues si no está debidamente dragada la hidrovía digamos qué utilidad comercial real va a tener eso y vos trabajaste con puertos críticos digamos en calado creo que hoy están preocupados más por el canal Magdalena que por el dragado también bueno sí esa es una discusión en la cual no quiero entrar porque hay dos bandos digamos pro canal Magdalena contra canal Magdalena yo simplemente iba a decir que alguna solución hay que encontrarle alguien le tiene que poner cascabel al gato y ir por alguna alternativa alguna otra pregunta alguna inquietud Mariana no sé si querés leer que había varios comentarios alguna pregunta más ya leímos todo lo que había una preguntita Sebastián puede ser soy Javier Díaz acá veo un mail de Wellington en inglés una pregunta dice incredible China even though we see the world economy going downsizing they find a way to continue with their exportation that's China I mean yo creo Wellington que habla portuñol que si hay algo admirable de China y esto bueno gente Sandra con con y en todo el grupo que labura con Patriz lo sabe no la perseverancia de la cultura china o sea tal vez podés decir algo Alejandra o sea porque esto ya es sociocultural no siempre van a encontrar una alternativa yo desconozco cuando hablas de falso flete por tema de dragado vos te referís yo desconozco por eso te hago la pregunta ¿no? ¿es porque el flete carga menos del peso que debiera cargar un porcentaje de carga que pierde? claro mira hay un destino imagino que depende del buque ¿no? pero si si por supuesto porque todos los barcos calan distinto me lo invento o sea puede ser un 10 un 20 yo para para hacer una idea no porque además depende del nivel de bajante hay barcos que son más shallow draft o sea que calan menos hay barcos que son en las jergas más calones como decimos depende de qué generación son de qué configuración pero vamos a decir una cosa vos tenés un ponele depende a ver te voy a dar un ejemplo nuestro para no hablar general meramente informativo como hablabas de que se perdió el puesto de recuperación fiscal un ejemplo nuestro si yo me voy con un barco de Chípolcro que es del estado chino al cual representamos y me voy a cargar troncos a la zona de Ibicuy el barco tiene 37.000 toneladas de dead weight probablemente cargue como mucho 27.000 toneladas entre 25 y 27 depende de las condiciones del río o sea que estoy perdiendo 10.000 toneladas de capacidad lo cual Lautaro dice en la jerga se dice falso flete en realidad estás pagando un flete mayor el falso flete en sí a nivel legal es cuando vos incumplís un contrato de fletamento tenés que pagar el flete igual o un porcentual del flete pero estás pagando más flete del que debieras pagar pues si vos realmente llenas el barco tu flete en lugar de ser me lo invento 45 serían 22 no pero me queda claro que es mucho la pérdida o sea de carga yo pensé que un 10 es un 20 pero me quedo medio corto por ahí no 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 un 10 sería sería algo casi normal en un contrato los contratos de granos por ejemplo se hacen 5 más 5 más o menos 5% no es sustancial acá hay alguien que dice Javier tenías una consulta puede ser hola sí sí quería consultarle algo a Sebastián sí Sebastián María y bueno Vale que están con un socio que está en Shanghai digamos hace tiempo que me viene insistiendo digamos con el tema de China y Taiwán este como que bueno parecería que dentro de un tiempo va a haber algún suceso o algo digamos eso cómo afectaría los fletes digamos este planeando digamos negocio de aquí a dos o tres años digamos sería un desastre completo porque o sea como que me están dando la idea de que bueno que hay que hacer negocios cortos porque puede haber algún inconveniente no sé si es es tan así quería consultarlo a ver si por ahí ustedes escuchan lo mismo que se escucha lo mismo después le voy a hacer la palabra a Alejandra se escucha un programa no y un zoom digo con ese tema porque lo vengo o sea lo venía escuchando pero ahora es como que ya hay otros hay otras personas y como que se está corriendo como que algo no sé qué pero bueno y qué va a suceder digamos con el tema de los negocios o cómo puede afectar gracias Seba la verdad espectacular tu ponencia no Javier por favor sí la relación se percibe tensa está en los medios en la medida que Estados Unidos da un paso hace poco que digamos permitió la venta de material militar a Taiwán empezaron a sobrevolar aviones chinos sobre la isla con un despliegue enorme hasta ahora para decirlo en criollo se están mojando la oreja si esto pasara a mayores yo te digo a nivel comercial naviero sería un desastre completo porque ahí tendría por ahí una reacción de la OTAN y bueno siendo un mercado el mercado asiático tan grande sería un desastre no no sólo en la cadena de suministros sino en la provisión o sea ¿quién te reemplaza el sudeste asiático hoy en la provisión de un montón de manufactura? Ale no sé si querés dar tu opinión geopolítica me parece que va más por ahí Sebastián mira para no irnos totalmente de tema les propongo digamos si hay alguna cosa más que vos quieras para cerrar o alguna pregunta más y si no lo que propongo es vamos a continuar tomamos nota tanto de la posibilidad de hacer un webinar de cálculos de fletes que nos pareció muy interesante y después vamos a y otro de actualización con respecto a estas cuestiones más geopolíticas sí el tema de cálculos de fletes lo podemos hacer y si querés Alejandra lo podemos pensar digamos yo desde la parte naviera vos desde la parte geopolítica yo puedo explicar cómo se calcula el riesgo eventual y agarramos las áreas y vos podés dar la parte geopolítica si querés o quien vos decidas y yo puedo calcularle ese riesgo eventual o sea no me parece perfecto no tengo el teléfono de Biden ni de Xi Jinping para decirle qué va a pasar excelente entonces bueno no sé si quedó alguna pregunta más que vos quieras en particular responder o que que haya captado mal no bueno Solange se comparto lo del impacto del dragado Fernando se empieza a sumar Vietnam y Rusia si es súper complicado el panorama geopolítico súper para el trading y para las empresas navieras yo les agradezco muchísimo la oportunidad Matías podés volver a poner tu mail para que podés copiar y pegar lo que pusiste al inicio de la charla cualquier pregunta la vamos a responder las dudas que tengan o algún estudio previsión de flete previsión de mercado de flete nosotros tenemos estudios de todo tipo cantidad de flota de multipropósito o containero versus demanda o tanquero versus demanda lo que pasa es que digamos tenemos que ir segmentando las charlas para que no sean tan largas pero ¡Gracias!